El otro día navegando por ahí me crucé con la siguiente noticia Estudiante diseña máquina que reproduce tejidos de nudos tipo macramé Y dije, muy polémico pero no sé muy bien por qué Paso a explicarles Resulta que un muchacho de la ciudad de Medellín, Colombia Dice que diseñó una máquina que reproduce tejidos en macramé En un diario le hicieron una nota que se la dejo en la descripción Y dice cosas que me dejaron... Y la verdad que todo esto me generó muchas sensaciones encontradas En primer lugar sentí una sensación de rechazo automática No sé muy bien con qué argumentos Y después me lo puse a pensar Además les pregunté a ustedes en Instagram Y me dieron un montón de opiniones Que me hicieron entender más cuáles eran estos argumentos que les estoy por decir Ahora vamos a pasar a leer una de las cosas que para mí son más importantes de la nota Estudiante diseña máquina que reproduce tejidos de nudos tipo macramé Se trata de Daniel Esteban Agudelo Jaramillo Estudiante de noveno semestre de ingeniería mecánica de la facultad de minas de la Universidad Nacional Colombia Sede de Medellín Tener que hacer el tejido a mano para producir las manillas que vendía en el colegio Fue la razón para que Daniel Esteban Agudelo Jaramillo Desde sus 16 años pensara en la solución a los problemas lumbares y manuales Que lo quejaban luego de su fabricación Continúa Empecé a buscar en internet si existían máquinas que laboren manillas, pulseras Porque su producción es tediosa y pensaba en las dificultades de las etnias para lograr hacer sus artesanías En ese momento entendí por qué el alto costo de su arte Bueno, acá ya dice dos cosas que me parecen interesantes Su producción es tediosa, ya está hablando como que es innecesario tanto esfuerzo Que le está poniendo una connotación negativa a todo lo que lleva a ser una artesanía Me da esa sensación Cuando hoy se pensaba en las dificultades de las etnias Esto me parece malísimo hasta bastante nefasto Porque está hablando con el diario del lunes en pleno siglo XXI Y está juzgando como la facilidad o dificultad que tenían los antiguos pueblos de hacer algo Claro, si ves todo desde la óptica que tenés hoy en día con el acceso a la tecnología que tenemos Vas a considerar que tenían una dificultad Sin embargo, si a nosotros nos mirás en 500 años Vas a pensar que nosotros tenemos muchísimas dificultades Que al día de hoy no son un problema o una dificultad Si seguimos avanzando posiblemente hay soluciones que nazcan a ciertos problemas Que todavía no los consideramos como tal Como que me parece que es un punto de vista muy sesgado desde la tecnología actual Y desde una mirada archi capitalista para mí Actualmente es fabricado y por esa razón la industria no ha explotado este tipo de estructuras Además no es rentable por su producción manual En esta idea de negocio se pretende llevar el tejido a otro nivel de productividad Diseño, calidad y fabricación El objetivo es patentar mi primera máquina Aunque mi sueño, y escuchen acá Aunque mi sueño es crear una empresa que venda conocimiento En la que se gane dinero por pensar, no por hacer En la que se brinden soluciones tecnológicas e innovadoras Claro, estas soluciones técnicas e innovadoras Serían para una demanda de mercado No para el problema que mencionó anteriormente Refiriéndose a los dolores lumbares y de las manos Sino que acá la solución es a una demanda No a un problema de un artesano o una artesana Y obviamente pone estos objetivos Ganar dinero Nunca ayudar a los pequeños y pequeñas productores a realizar sus artesanías Lo que sea Donar dinero a los niños, ¿por qué? ¿Qué han hecho los niños por ti? Yo creo que para solucionar los inconvenientes que dijo Podría fabricar tablas, sillas ergonómicas, mesas Con una disposición cómoda para los hilos Un montón de cosas Que no sea una máquina de este estilo Falta mucho camino por recorrer y perfeccionar el diseño Menos mal Bueno, no, paren Que más adelante voy a dar mi opinión Y no estoy guardiando por guardiar Sino que les voy a explicar bien mis motivos de todo esto Pero terminamos con esta nota primero Construir la máquina es fácil Y costaría alrededor de 150 millones de pesos colombianos O sea, 3 millones de pesos argentinos O sea, aproximadamente 34 mil dólares Toda la nota entera la tienen aquí abajo en la descripción del video Además, finalizó explicando que su deseo no es competir con los artesanos Sino brindarles herramientas para que su desgaste sea menor Y tengan mayor calidad Eh, no, no está bien Está mal Primero, yéndolo a estrictamente técnico Sí, está compitiendo Porque está poniendo en el mercado Exactamente el mismo producto que hace un artesano Me parece que es una frase que la hice para quedar políticamente correcto Pero que no es cierta Que no lo hice desde un lugar sincero No mientas, no mientas Como dije antes, si fuese realmente sincero Haría otras cosas para ayudar a los artesanos Otros inventos Otras maquinarias No sé, otras cosas Pero no sé Hacer una máquina que reproduzca los tejidos No es ayudar al artesano o a la artesana Es reemplazarlo Y más siendo una máquina de 34 mil dólares Su público objetivo claramente no son artesanos y artesanas Sino que son grandes empresas Pero esperen, no me quiero quedar solo con esto Que hay un debate que está muy instalado Que es lo artesanal versus lo industrial Y qué características, ventajas y desventajas tienen cada uno Pero para ello quiero contextualizar un poco la situación El origen de la industria se remota a mediados del siglo XVIII en Inglaterra Esto trajo cambios importantes para la sociedad La economía y por sobre todo la tecnología de la época La principal reforma fue que la mano de obra de las personas Fue sustituida por maquinarias Es decir, se viró de la producción en pequeñas cantidades A la producción en serie de forma masiva Cuando surgió la revolución industrial No toda la sociedad estuvo de acuerdo con los cambios que ésta suponía Además de las transformaciones sociales y culturales Hubo grandes diferencias de precios y calidad de los productos Hechos a mano en comparación con los producidos de forma industrial Es por este motivo que apareció un importante movimiento en contra de la industria El Arts and Crafts, artes y oficios Fundado por William Morris Este movimiento creía necesario traer de vuelta las manualidades Crear un nexo entre el artesano y el producto Recuperar los oficios medievales e ir en contra de la industria Siempre viendo este tema desde un punto de vista más bien artístico Y superponiendo ante todo el diseño de los objetos Oye, oye despacio cerebrito Aquí vemos entonces que este debate tiene más de 250 años Y me gustaría ir más a lo general y no quedarme con el macramé en particular Sino que con el trabajo general artesanal Y quiero salir un poco de lo que fue esta noticia para ampliar el debate Veamos las características, las ventajas y las desventajas de lo artesanal contra lo industrial Empecemos por lo artesanal Cuando vemos un producto realizado a mano Vemos que tiene una dedicación, un trabajo y una delicadeza muy muy grande de parte del artesano Podemos decir que hay una relación bastante estrecha entre el artista y el objeto creado Una de las ventajas que se puede mencionar por ejemplo Es que fortalece la economía local y los mercados pequeños Todas las piezas son trabajadas por separado Es decir que no es una producción en serie Son amigables con el ambiente desde un punto de vista que son a baja escala Entonces el impacto de los elementos utilizados es bajo Y una de las características y ventajas más grandes para mí que tiene lo artesanal Es la promoción de ciertas costumbres que son muy ricas Y aquí me parece que entra lo impresionante de cualquier arte Y en esto ninguna máquina se va a poder comparar La transmisión de generación en generación de una técnica La explicación fundamentada con años de antigüedad Una técnica milenaria que va de generación en generación avanzando A través del arte y las artesanías que va haciendo la misma gente Y eso realmente me parece algo inigualable Y bueno como desventajas puede mencionarse que por ejemplo Los procesos de creación llevan mucho tiempo Y producir en masa es casi imposible Y es más costoso porque lleva un mayor esfuerzo Esto que les decía también del tiempo Estas son las ventajas y desventajas que encontré por internet Pero me suena a todo muy enfocado desde una visión hiper consumista El desgaste físico es muy elevado en eso sí estoy de acuerdo Ahora en cambio si vemos un objeto producido por métodos industriales Notamos muy rápido las diferencias Podemos observar que no existe un esfuerzo de un artesano o una artesana para llegar a eso Sino que son las máquinas Obviamente el esfuerzo de las personas estuvo antes en hacer esas máquinas Entonces esto convierte al trabajador o a la trabajadora en una pieza más de una gran maquinaria Y como ventajas podría mencionarse que la producción es en serie Se hace muchísimo más rápido La calidad siempre va a ser la misma Y van a ser todos iguales los productos Esto insisto de una mirada muy lineal de lo que es los productos capitalistas Y no enfocada a lo que puede hacer un artesano con una diversidad muy grande Que es lo rico de nuestra cultura La diversidad Menos desgaste físico Esto en realidad es en teoría porque hay muchas empresas que explotan a sus trabajadores un montón Y la ventaja que para mí sobresale las otras es que atiende una demanda social muy rápido Y me refiero a demandas súper importantes Pero esto ya lo voy a explicar un poco más adelante Y como desventajas pueden mencionarse que no son piezas únicas El equipamiento es muy costoso Y los daños al ambiente son muy grandes Por la cantidad de agua utilizada y por los desechos que producen Creo que si vamos al debate de entre lo artesanal y lo industrial Cada producto obtenido según esa técnica tiene su utilidad en la vida actual No quiero caer en eh aguante todo el artesanal Porque la verdad que sin un debate profundo esto no suma nada Creo que también la industrialización permitió grandes avances en lo que es la ciencia La tecnología, la salud, la investigación Un montón de cosas que son súper importantes para la vida moderna tal y como la conocemos hoy No seamos hipócritas que muchas de las grandes comodidades que podemos vivir hoy en día Son gracias a la industrialización Sin embargo me parece que a esta altura de la historia El debate no pasa entre industria sí o industria no Sino en cuáles son los límites de esta industria Es decir cuando ya empieza a destruir el arte, la cultura Toda esta información que se transmitió de generación en generación Por culturas anteriores a las nuestras Y ha ido sobreviviendo en el tiempo Manteniendo viva esa cultura Me parece que ahí están los límites Cuando ya se empieza a destruir más que a preservar Desde ese punto de vista me parecen muy acertadas las opiniones que me dieron a mí Y coincido bastante Que se perdería lo artesanal Lo hecho con las manos Lo hecho con amor Y a eso se le suma la necesidad que tienen las personas de ser creativos Ser creativo es un estado que te va a salvar muchas veces Ser productivo lo contrario Para mí no es lo mismo que un artista se prepare 10 años Puliendo una técnica que le va a permitir decir con mayor exactitud Eso que quiere decir al mundo Que un doble clic Creo que se debe anteponer el proceso creativo antes que el productivo Y aquí me parece que se puede hacer una analogía Con la música que se hace de manera virtual Y no me refiero a los beats o a la música electrónica Sino me refiero ya a la emulación de ciertos instrumentos Desplazando así al músico de estudio Y así logran piezas musicales Desde lo técnico casi perfectas Pero no se compara con la necesidad del artista De contarle algo al mundo a través de sus instrumentos O de su música Entonces lo anterior queda solo reducido a un sonido Todo esto me hace acordar un poco a la película The Wall Donde se pierde toda la diversidad Y se busca estandarizar absolutamente todo Y destruir toda la diversidad que tan rica hace a nuestra cultura Y con respecto a la nota que leímos Ya para cerrar ese tema Creo que el creador de esta máquina justifica sus deseos Bastante capitalistas y consumistas Y los disfraza atrás de palabras políticamente correctas Para con los artesanos y artesanas Me molesta que diga que quiera ayudar Cuando en realidad es todo lo contrario En cambio se dice La verdad que los artesanos no me importa Quiero llevar el macramé a otro nivel Industrializarlo y hacerlo todo absolutamente igual ¿Por qué lo dice tan brusco? Ahí la verdad que es polémico Y está mal obviamente Pero no estaría mintiendo Estaría siendo honesto con sus verdaderos deseos Acuérdense que dijo que su sueño era crear una empresa No ayudar al artesano Así que ahí ya tenemos una base importante de lo que piensa Creo que nosotros como artesanos y artesanas No estamos vendiendo solo la pieza del macramé Es decir, no solo vendemos la pulsera, la tobellera, el collar Sino que son las cientos de horas invertidas en eso El amor que le ponemos La dedicación que le ponemos Las emociones que tratamos de expresar a través de esos nudos Las veces que nos quemamos con el encendedor Las frustraciones porque un trabajo te salga mal Las ampollas en los dedos Y todos los errores que cometemos Entonces no estamos vendiendo solo una pulsera o una tobellera Estamos vendiendo una parte de nosotros Y es una máquina jamás, jamás lo va a poder hacer Muchísimas gracias por haber visto el video hasta acá En los comentarios dejame vos que opinas Que a mi me interesa un montón saber que opinan ustedes Y si te querés suscribir al canal Dejarle like al video Me ayuda un montón a seguir haciéndolos Así que muchísimas gracias Y será hasta el próximo Chau Música Gracias por ver el video.